Ante la ocupación de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones por el Hospital El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral está evaluando otras alternativas para el centro de votaciones y escrutinios que usualmente utilizaba en periodos de elecciones. Las instalaciones del Estadio Cusquetlán es una alternativa. Usted sabe que ya no va a poder ser centro de votación, ahora el circo es el Hospital El Salvador, ¿verdad? Pero como tenemos voto residencial, estamos buscando alternativas. Las alternativas que más o menos se han visto para crear un centro de votación por el voto residencial, hemos pensado en el campo de pelota, que está cerca del Estado Mayor y está a un costado del circo. También hemos estado pensando en el parqueo del Estadio Cusquetlán. Y también estamos pensando en ocupar la Avenida Revolución como un distrito anexo al Teatro Presidente, que también usted sabe, el Teatro Presidente Centro de Votación. Sobre los señalamientos de violaciones al Código Electoral relacionados a campañas adelantadas, el magistrado reitera que están expuestos a sanciones de conformidad a la ley. Que establece sanciones pecuniares que van desde los 10.000 colones, o sea, equivalente en dólar, hasta los 50.000 colones, o sea, equivalente en dólares, por campaña anticipada. Estamos analizándolos y vamos a definir el martes si se configura la infracción de propaganda anticipada. Reiteró el llamado a los dirigentes y precandidatos a cargos públicos de todos los partidos políticos a no violentar las normativas con campañas ilegales fuera del periodo autorizado. También reiteró que se mantiene la fecha de las elecciones en febrero del próximo año y que continúan evaluando las estrategias para enfrentar la nueva normalidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.